No encuentro palabras para describir Si, este dolor tan grande Creo que mi corazón no lo aguantará Baby Quiero que sepas que No te quieras de ser Yo te pediré que te encuentres bien Eres lo mejor que me ha pasado Cierro los ojos para ver si todo esto es real Si solo es un sueño Y yo ya no quiero soñar Si en mi sueño ya no estás Dime quien estricará mi corazón Dime quien podrá curar este dolor En mi cama y en mi cuarto está solo Donde quiera que esté Yo le deseo lo mejor Cuéntale que necesito su amor Cuéntale que necesito su amor Cuéntale que necesito su amor Cuéntale que está en mi corazón Déjame decirte la verdad Porque ya no aguanto más Es que ahora que no estás Te extraño cantidad Me deprimo y siempre me encuentro triste Es que tus besos, tus caricias, amor Y son irresistibles Y lo sé Cómo sucedió, no lo sé Pero sé Que no puedo vivir sin usted Es que cuando estabas aquí Me encontraba muy feliz Pero ahora que no estás Dime que va a ser de mí Dime quien Dime quien podrá curar este dolor Dime quien podrá curar este dolor En mi cama y en mi cuarto está solo Donde quiera que esté Yo le deseo lo mejor Cuéntale que necesito su amor Cuéntale, cuéntale Cuéntale que necesito su amor Cuéntale, cuéntale Que está en mi corazón Pasan los días y los meses Pero igual yo sigo aquí Y aunque pasen muchas cosas Seguiré pensando en ti Y no lo puedo ocultar Como te voy a olvidar si fuiste tú Y aunque trato no paro de llorar Y no puedo controlar Muchas emociones Porque nadie se da cuenta Que la tristeza me come Que se me parte el alma Cuando te llevo flores La vida sigue Aunque no me detendré Yo te juro que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Pasa el tiempo Pero yo no dejaré No dejaré Venir cada domingo A llevarte flores A llevarte flores A llevarte flores Noissant Rampi Oh, oh Ella me mira De la hinchera Yo no sé An exchy La ciencia de la melodía Baby, tú siempre vas a hacer Mi pasado, mi vida, no te crees